muy buena noticia amigos confirman el nuevo aumento el importe exacto que estarán cobrando en el año 2024 todos los becarios de jóvenes construyendo el futuro es oficial por favor pongan mucha atención ya que vamos a escuchar el mensaje del secretario del trabajo pero antes queremos recordarte que el nuevo salario mínimo ha aumentado y gracias a eso por obvias razones también el importe de la beca quedando como lo ves en pantalla de 207.44 a 248.93 pesos diarios ese fue el aumento ahora el oficial será 248.93 para el año 2024 vamos a hacer rápidamente el cálculo vas a multiplicar el nuevo salario mínimo en este caso el importe que te acabo de mencionar por 30.41 porque por ese importe o por esa cantidad lo que pasa es que se tiene que dividir el total de días del año que en este caso son 365 entre el total de meses y ese es el importe de días promedio por el cual se tendría que multiplicar entonces si multiplicamos el salario mínimo por los días promedio nos va a dar el importe de la beca en este caso 7571.62 y bueno el programa lo está redondeando por eso es que van a cobrar 7572 pesos de manera mensual ahora sí vamos a escuchar el mensaje oficial por favor pongan mucha atención hola qué tal hoy estoy acompañada por el secretario del trabajo maras bolaños y el titular del programa jóvenes construyendo el futuro saíd pérez queremos contarles que concluimos los trabajos de la tercera reunión anual de directores estatales del programa en la cual hicimos una evaluación de su operación y funcionamiento para que cada vez sean más las y los jóvenes que reciben capacitación para comenzar su vida laboral también aprovechamos esta ocasión para darles una excelente noticia y es que con motivo del incremento al salario mínimo que se dio el día de hoy el apoyo económico del siguiente año será de 7 mil 572 pesos mensuales todo esto conforme a la revolucionaria política laboral del presidente andrés manuel lópez obrador con los aumentos responsables graduales sostenidos al salario mínimo durante este sexenio no sólo se ha beneficiado a las y los trabajadores sino también a las y los beneficiarios del programa jóvenes construyendo el futuro y bueno amigos ya lo escucharon gran noticia nuevo aumento 7 mil 572 beca mensual 2024 para jóvenes construyendo el futuro por favor suscríbanse si no se han suscrito a este su canal recuerden que los mantendremos mejor actualizado con todas las noticias novedades sobre esta beca y todos los programas del gobierno de méxico por ahora sería todo like manita arriba por favor déjanos dudas y comentarios y nos vemos en la próxima bye